Ahí junto a otra Karina, antes de que se agrada. Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar esta clase, vamos a empezar con la parte de la definición del encofrado, ahí estoy mostrando ya cómo vamos a hacer. Una consulta, ¿están viendo ahí lo que estoy escribiendo? ¿Cómo estoy dibujando el encofrado? Por favor, Silvia, me puede indicar. Se ve, profesor. Bueno, agarramos todos los lápices, los bolígrafos, a dibujar. Sí, por ahí les parece que no es muy grande, me avisan. Bueno, tenemos los pilares. Gracias. 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 Encofrados. Gracias. 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 Aire y luz. Aire y luz puede ser caja de escalera. Hay un jardín abajo. Por el motivo que sea estructuralmente no es un piso estructural. Así que aire y luz. Es un vacío. La losa cuatro entonces pasa a ser este que está aquí. Una vez que nosotros fuimos de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Sí. Vamos al siguiente, ¿verdad? Para ir de izquierda a derecha. Así que tenemos la losa cuatro esta. La altura de la losa cuatro es de dos centímetros. Por otro lado tenemos la losa cinco. Bueno, esta losa cinco. Voy a hacer un tramado donde se indica que aquí realmente existe un rebaje. Entonces el rebaje se indica de esta manera. Y aquí se indica cuál es el rebaje. Un poquito más grande. Entonces el rebaje en este caso es de menos cero coma veinte centímetros. Profe, si la altura de losa dos, ¿cuál es? Perdón, no veo. Once. Once. Gracias. Se ve muy chico, ¿no? Sí, se ve muy chico. Un ratito. Si fijan en su pantalla y le dan para pantalla, se ve muy bien. Verónica, ahí dijo algo interesante, Verónica. Voy a tratar de aumentar un poquito más si puedo. Gracias, profe. Ok. El problema no me hago una vez es que queriendo hacer grande alguna vez no ocupamos, no ocupamos mucho espacio, por eso no más. Pero... Seguimos. Profe, hay una consulta en el chat que pregunta, ¿dónde está el aire luz? ¿Es necesaria la viga que está a la izquierda? Sí. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Vamos a suponer que está en el... vamos a suponer que está en el... a ver... Muy interesante la pregunta, me gusta, me gusta. Vamos a suponer que está en el... acá, en el... este sería techo de planta baja y este sería techo de primer piso. Vamos a suponer que es el techo del primer piso. Lo que puede ocurrir acá es que si miro así... Vamos a suponer que tenemos una axonometría acá, a ver... Sí. En esta cara que está aquí, esta cara que está aquí, lo que puede ocurrir, por ejemplo, es que por más que sea un aire luz aquí, por ejemplo, sea una mambostería del lindero. Que puedo no ser, ¿verdad? Entonces, si hay una mambostería del lindero es lo mismo, estructuralmente tiene que haber una viga aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros no le colocamos una viga y una mambostería que va, por ejemplo, dos niveles, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocurrir es que esta mambostería se va a deformar de una manera y acá esta mambostería que está acá, por ejemplo, se va a deformar de otra manera porque por acá tenemos una viga. Entonces, estructuralmente puede generarse fisura en esta parte por la diferencia en la rigidez de la estructura. Pero puede ser que de repente esto sea, por ejemplo, no. Se define que en ciertos linderos tampoco tiene que haber una mambostería porque por acá de repente se ponen aberturas, por ejemplo. Ventanas que desde el punto de vista del permiso municipal sí puede haber ventanas aquí, pero no puede haber ventanas aquí, por ejemplo. Entonces, en ese caso sí se puede tomar la decisión de eliminarlo si va a ser un vacío estructural. Pero depende del caso. Acá, por ejemplo, nosotros no estamos en el rol de arquitecto, sino que estamos de ingeniero, entonces depende de cómo viene el plano de arquitectura para poder hacerlo. Bueno, estamos con la losa 5, después tenemos la losa 6, la altura de la losa 6 es de 3 centímetros, que son losa 6, L6. 12 centímetros, después tenemos la losa 7, la altura de la losa 7 es de 12 centímetros y luego tenemos la losa 8. ¿Qué tal chicos? ¿Están siguiendo? ¿Están anotando? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Sí. Escucho con visión, está bien. Bueno. Bueno. Al otro. En este caso tenemos ocho losas. Vamos para las vigas. Para las vigas, el sistema realmente... Es parecido. ¿Por qué? Porque nosotros vamos de arriba para abajo, pero primero vemos lo que están las vigas en forma horizontal. Y luego vamos nombrando la misma viga de izquierda a derecha para definir los tramos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos... Voy a ver si puedo copiarlo. Voy a ver si puedo copiarlo. No sé si puedo copiarlo. No sé si puedo copiarlo. No vamos así. Entonces, viga 1. Es la viga 1 y es el tramo A porque es el primer tramo. Y la viga es de 13 por 30. Toda esta viga que está aquí es viga 1. Toda esta viga que está aquí es viga 1. Solo que nosotros tenemos dentro de la viga 1, tenemos un tramo de viga, tenemos otro tramo de viga y luego tenemos otro tramo de viga. Estos son tramos diferentes. Una misma viga, pero que tiene tramos diferentes. Por eso vamos a lo mismo indicar que son tramos diferentes. Bueno, en nuestro caso, justamente para ahorrar un poquitito la acotación, para no volver a poner nuestro tramo por lo creditante que va a ser la viga 1. Generalmente las vigas, en general las vigas van a tener tramos en donde las secciones generales van a ser iguales. En general. Digo en general porque van a tener unas opciones en donde no va a ser igual, pero bueno, prefiero hablar de los casos generales. El 90% de los casos, las vigas tienen, los tramos de vigas son de las mismas dimensiones. En general nosotros nos encontramos con los parciales y los finales vamos a encontrarnos con vigas de tramos iguales. Bueno, aquí se está aplicando entonces, primero va de arriba para abajo y luego se está nombrando de izquierda a derecha, por eso este tramo que está aquí, el tramo B. Ese mismo, ese mismo, ese mismo análisis se aplica para el resto. Yo entiendo que en esta parte no hay tantos problemas, así que, avanzamos. Otro es dato. Ya la colocamos en tramo B y tramo C. Luego tenemos la diga 3. La diga 3 que es de 15 por 40. Bueno, acá hay una corrección y me dice casi igualito a mi ejercicio base. Así que esta diga, perdón, es de 15 por 30. 15. 15. Perdón, 15 por 45. 15 por 45. 15 por 45. Ok. Bueno, todos estos datos de todos modos no estamos haciendo nada. Perfecto. Estoy definiendo bien los datos. Perdón. Liga 4. Perdón. 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 La vía 4 es de S por 30, el ramo B y el ramo C. Bueno, luego las vigas se van a nombrar de izquierda a derecha y de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque realmente siempre en mi corte yo tengo que mirar si por ahí el plano no se va a mostrar así en forma horizontal, se tiene que girar. Entonces tiene que girarse de tal manera que yo pueda ver la estructura de hacia este lado. Por eso esta viga que está aquí es la viga 5 porque va de izquierda a derecha y es el tramo A, voy a poner así y después voy a arreglar. Es el 5 porque va de izquierda a derecha y es el tramo A porque va de abajo para arriba. Profe, alguien preguntó si la viga 1 es a propósito diferente en el mundo. No, no, 40 veces. Este es para saber que Romina está atendiendo nomás. Muy bien, muy bien. Te felicito Romina y Verónica. Vamos entonces avanzando acá. Entonces tenemos viga 5A y es de 540. Muy bien. Muy bien. 15 por 40. Después tenemos el tramo B y el tramo C. Bueno, a partir de aquí voy a correr esto. Tengo que ver el tramo que está aquí. El tramo C es aquí. Este voy a copiar nomás ya y le voy a decir que es el tramo, la viga 6. Este tramo que está aquí es la viga 6. Voy a corregir esta parte que está aquí nomás. Es viga 6A. Este es el tramo B y este es el tramo C. Bueno, esta es la viga 7. En la viga 7 es la viga 7A. Este es el tramo B y este es el tramo C. Y por último tengo la viga 8. El tramo A, el tramo B y el tramo C. Ahí tenemos todos los tramo C. Pero no quito lo mismo. Vamos. 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 Pilares de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Podemos continuar, chicos. Vía 4. Vía 4 de cuánto es? La vía 4 es de 13 por 30. Ahí está. Podemos continuar. Vamos, chicos. Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Ok. Acá nosotros continuamos entonces con el pilar 1. Tenemos que nombrar también de izquierda a derecha. Entonces va a ser de 13 por 30. 13 por 30. La primera dimensión, la dimensión horizontal. La segunda, la dimensión vertical. En este caso, vamos a colocar pretendencia todos iguales. Porque ahora el objetivo principal es el de calcular la losa. Así que, si puedo. Sería el pilar 2. El pilar 3. El pilar 4. El pilar 5. Voy a cambiar después el nombre. El pilar 6. El pilar 6. El pilar 6. Este pilar es de 30 por 3. El 30 por 3. El pilar 7. El pilar 7. El pilar 8. El pilar 8. El pilar 9. El pilar 10. El pilar 11. El pilar 13 por 30. Voy a empezar a cambiar los nombres. O si no se me va a decir maraca. Aquí te voy a corregir ahí. Entonces tenemos este pilar que está aquí, que es el pilar 2. Es de 13 por 30. Marca. Pilar 3, que es de 13 por 30. Pilar 4. 13 por 30. Pilar 5. Pilar 6. Acaba la línea. Pilar 7, que es de 30 por 13. Pilar 8. Que es de 30 por 13. Pilar 9, de 13 por 30. Pilar 10, de 13 por 30. Pilar 11, que es de 13 por 30. Pilar 12, que es de 30 por 30. Pilar 13. Pilar 13. Pilar 13, que es de 30 por 13. 14. 15. 16. 13 por 30. Notación y nomenclatura de todos los elementos estructurales en un encofrado. Puede ser techo de planta baja, techo de primer piso, techo de segundo, techo de tercer piso. Terraza. Consulta, aquí no hay nada nuevo, se entendió todo, no hay ninguna duda. Una cosa que quieran aclarar, lo que tenga que ver con la identificación de los elementos, cómo se nombra. En general, si rendimos en forma presencial, entonces se le va a dar probablemente un encofrado. Y sobre ese encofrado les puede decir, por ejemplo, calcular la losa 2. O a otro le puede salir calcular la losa 8. O calcular la losa 5. Y a partir del encofrado, entonces se empieza a hacer el análisis estructural de cada losa. ¿Se entiende? Ok, avanzamos entonces. Sobre esto, entonces necesito, como unos datos adicionales más, si ya tenemos, necesito el tema de las dimensiones. Las dimensiones. Acá, veo que tengo poco espacio, voy a marcar. Sobre este voy a tener que marcar. Ahí está. Vamos a conocer las dimensiones de los elementos estructurales del encofrado. Tenemos que para este caso, esta dimensión que está aquí es de 4.30. 4.30. 4.30. La loa interna de la losa 3, que es igual al de la losa 2 y la losa 1. El de la losa 4 es de 4.40. De la losa 6, losa 7 y losa 8 es de 4.30. Bueno, esta dimensión que está aquí es la dimensión de la viga, o sea, es 13. Vamos a contar si quieren, pero es 13. ¿Por qué? Porque la viga tiene, es de 13 por 40. Así que si hacemos un corte acá y miramos así, vamos a ver que nuestra viga es así. Tiene 13 y 40 de alto. Esta aquí es de 15, esta aquí es de 15 y esto es de 3. Tenemos acotado entonces, en general, toda la dimensión en forma vertical. Voy a bajar un poquitito para acotar el resto. Voy a bajar un chiquitito más. Ahí. Bueno, y vamos a acotar en forma externa para que se entienda aquí, que más o menos la acotación es la misma. Estamos acotando distancias de losas. Bueno, la distancia, la longitud horizontal de la losa 6 igual a la de la losa 1 es de 4.40 metros. ¿Cómo se sienta ahí? 4 metros por ahí. Paola parece que tiene prendido su micrófono. ¿Cómo se sienta ahí? ¿Cómo se sienta ahí? Bueno, ahí tenemos las dimensiones. Voy a subir un poquito, espero unos minutitos. ¿Qué tal? ¿Puedo avanzar? ¿Ok por ahí? ¿Sofía? Sí, profesor. Ok, profesor. Sí, profesor. Acá nosotros, lo que es importante en este encofrado es ver en todo caso, como nosotros vamos a calcular por ejemplo la losa 4, esta que está aquí, tenemos que ver cómo está la losa 4 con el resto de su vecino, ¿verdad? Hacia la izquierda, hacia arriba, hacia la derecha y hacia abajo. Acá en diagonal no existe, o sea, esto no existe. Entonces, ver si la losa 4 con respecto a lo que existe a la izquierda, puede trabajar en forma continua, puede trabajar juntos, pueden trabajar los dos, o no pueden trabajar. El que nosotros ya vimos, lo mismo ocurre con la losa 2 arriba, con la losa 5 abajo, esta es la losa 5, no, H5. Losa 5. Y la losa 7 abajo. Uno de los casos es que no pueda trabajar, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, ni a la derecha. Entonces, es el caso justamente de una losa que solamente va a estar trabajando en sus cuatro lados como apoyos. Si hago un corte aquí y miro hacia arriba, voy a ver que está apoyado y apoyado sobre las dos vigas. Y lo mismo ocurre en el otro sentido. Entonces, trabaja solamente apoyado. Ahora, si, por las condiciones que tenemos que analizar con la losa 7, por ejemplo, se cumplen las condiciones en el que va a poder trabajar en forma continua la losa 4 con la losa 7, entonces, ahí es en donde la losa 4 va a trabajar, por ejemplo, con su apoyo inferior en potrado. Entonces, el caso en el que aquí va a trabajar en potrado. Eso es lo que nosotros tenemos que, ya en estructura 3, estructura 3, perdón, identificar bien, y tener la competencia de saber si es que se puede empotrar o no. Entonces, hacer todas las condiciones para que se pueda empotrar. Sí se puede empotrar, y si no, también justificar. Es un tema importante, entonces, que tenemos que ver en estructura 3. Si se puede empotrar o no, y también lo importante es por qué. Justificar por qué se puede empotrar o por qué no se puede empotrar. Eso que está ahí es lo que vamos a hacer. Ahora ya, porque estamos medio, 13, 30, estamos con la primera actividad, entonces, por esta primera clase podemos parar aquí, y podemos continuar la siguiente clase, avanzando ya sobre el cálculo de una de las rosas. Profe, en el chat nomás están pidiendo, si es que no puedes repetirlo, identificar cómo se pueden empotrar. Ah, el chat, por aquí. Porque se corta todo y no se entiende más o menos. Ya. Lo que estuve comentando, Angélica, voy a identificar si se pueden encontrar. Sí, ahora todavía no hicimos eso, Angélica. Lo que estaba comentando nomás que el siguiente paso es justamente terminar eso. El objetivo es ver cómo está la losa vecina, o cómo está esta losa trabajando con su losa vecina. Eso es el objetivo. Todavía no definimos, todavía no definimos. El siguiente paso no vamos a hacer, que de hecho lo vamos a hacer todavía hoy. Hoy terminamos con nuestro encofradito, y vamos a empezar a hacer la análisis estructural en la siguiente clase. Pero digo nomás que el siguiente paso es ver, porque lo que es importante, yo empecé con el tema de que por qué es importante el encofrado en sí. Porque cuando tenemos el encofrado podemos ver cómo está una losa con respecto a las otras. Eso es lo que estuve comentando. Entonces el primer paso es conocer bien el encofrado, para que en base a eso, en la siguiente clase, vamos a ir viendo cómo puede trabajar la losa 4 con respecto a su vecino. Arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda. Eso es lo que estuve comentando. Pero todavía no avanzamos. Esta parte de hecho vamos a avanzar despacio, porque es probablemente una de las partes más importantes, es porque aquí es la parte en donde los chicos, como nosotros tenemos que salir aquí, empieza la carrera, entonces nos vamos hacia este lado, y tenemos que llegar sí o sí a saber detallar bien. Conocer cómo está la losa con respecto a todos sus lados, es probablemente una de las partes más importantes al comienzo para poder ir bien. Si nosotros no tenemos la capacidad de identificar cómo está una losa con sus vecinas, cómo está una losa con sus vecinas, si está empotrado o no, entonces esta parte que está aquí es muy complicada. Esta parte que está aquí es muy complicada. Esto vamos a ver todo en la clase siguiente. Ahora mismo partimos. La próxima clase vamos a ver el segundo paso. Por mi parte hasta aquí vamos a llegar. Yo me voy a comunicar con Sofía. Con Sofía. Vamos a estar permanentemente en comunicación con ustedes chicos. Siempre, o sea, Sofía, lo mismo al canal. Más que nada por el tema de que, algunas veces, como también estoy en algunos lugares, se me mezcla un poquito la materia, entonces no sé exactamente qué caso es qué caso, entonces por eso siempre es mejor que trabajar con un delegado. Les prometo que a Sofía le voy a responder rápido. O en todo caso tiene las consultas también en el foro. Esto, nosotros quedamos hasta aquí. Esto está grabado a lo mismo. Voy a levantarle a Sofía el video para que pueda compartir con ustedes. Voy a levantar también el aula virtual. Profe, ¿alguien preguntó si... ¿Se acotaban de eje a eje? Sí, me preguntan siempre. De eje a eje. Realmente para nosotros siempre hay un tema con el colegio técnico, parece. No sé si Cintia, es porque en el colegio técnico le acotan de eje a eje. Pero en general las acotaciones son, vamos a decir, con dimensiones internas. ¿Por qué? Porque como son planos de encofrado, este encofrado le sirve al campo interno. Entonces, cuando él va a hacer su losa, vamos a poner que va a hacer su fondo de losa. Entonces, él tiene que comprar tablón de 2x1, en donde la dimensión del tablón de 2x1 es la dimensión interna de la losa. O sea, si no, si vos le das de eje a eje, el carpintero tiene que restarle cuánto es el semieje, por decir así, acá al lado. Entonces, a partir de ahí, entonces el tablón tiene otra dimensión. Por eso, la acotación del encofrado se hace en dimensiones internas, para saber cuál es la dimensión de la madera. Sí, sí, pues profundizar un poquito más, Cintia, y discutimos un punto a discutir. Me suelen preguntar nomás luego, pero generalmente las acotaciones son de eje, perdón, dimensiones internas. La acotación es que salen de todo. En la mayoría de los problemas comerciales son así, como me estoy indicando. Profe, porque en estro 1 y 2, siempre nos dicen que se acota de eje a eje. Y yo les puedo mostrar, bueno, pero sin grabar ya. Termina la grabación un ratito, si les voy a mostrar ahora en particular. Un ratito.